Si me fui es porque no quise dañar Sus sentimientos y me alejé sufriendo Por amarla tiernamente Hoy quisiera decirle la verdad de mi partida Y que sigo extrañando la ternura en su sonrisa Es ella, la que no se me acerca La que me ve y se aleja Y esquiva su mirada No sabe que por ella Me desvelo y me muero Y en silencio la beso A ella, a ella yo la quiero No quise lastimarla Solo quise cuidarla Le hice mal, me arrepiento Aunque tarde comprendo Porque ya no la tengo Me alejé sin darme cuenta Que dañé sus sentimientos Y juro me arrepiento Porque es tan grande el amor que siento La extraño, la sueño y me desvelo Busco alcanzar su perdón Porque a ella Porque a ella yo la quiero Hoy quisiera decirle la verdad de mi partida Y que sigo extrañando la ternura en su sonrisa Es ella, la que no se me acerca La que me ve y se aleja Y esquiva su mirada No sabe que por ella Me desvelo y me muero Y en silencio la beso A ella, a ella yo la quiero No quise lastimarla Solo quise cuidarla La hice mal, me arrepiento Aunque tarde comprendo Porque ya no la tengo